Ahora recuerdo cómo llegaste Aunque fue hace un poco más de siete años Lo recuerdo todo tan de cerca Nos mirábamos cuando se abría la puerta Éramos el chiste preferido Se supone que éramos amigos Pero tu mano con la mía Se hacían compañía Es un juego, no va a pasar Yo no estoy buscando algo más Si en algún momento Te acuerdas de mí No te olvides De todo lo que te di Si en algún instante Yo cruzo tu mente No te olvides Que contigo fui feliz Pero es hora de partir Fueron tantas despedidas en el medio El orgullo ya no tenía remedio Pasamos a ser nuestros enemigos Una guerra donde fuimos malheridos En mi casa Hacia frío en verano Mis pasiones te empezaron a hacer daño Tú eras mi hogar Tú eras mi hogar Mi fuente de paz Es un juego, no va a pasar El amor siempre puede más Si en algún momento Si en algún momento Te acuerdas de mí No te olvides De todo lo que te di Si en algún instante Si en algún instante Yo cruzo tu mente No te olvides Que contigo fui feliz Pero es hora de partir De todo lo que te di No te olvides No te olvides De todo lo que te di Si en algún instante Yo cruzo tu mente No te olvides Que contigo fui feliz Te besaré No te olvides Te besaré No te olvides No te olvides No te olvides Gracias por ver el video.